Virginia es la nueva señora Junquera. Entonces sí es cierto que desde hace mucho eran amantes a escondidas de todos. Hoy a las cuatro. Yo sé que Virginia va a venir en la tarde, me lo dijo. Vendrás y la dejan. ¿Quién? Alguien, que no es mi hermano Carlos Alberto. Mis hijos ya están grandes. Se irán poco a poco. ¿No te gustaría que tuviéramos un hijo? Quiero verme en un espejo. ¡Un espejo, tía! ¡No! La intrusa en ATV.